Es en aras de abordar los siete aspectos integrales de la seguridad y defensa de la nación bajo esos siete ámbitos del 326, bajo el principio de corresponsabilidad. Que bien persigue la reforma de esta ley especial contra los delitos informáticos abocados también a los delitos cognitivos o no convencionales. Y todo esto claro está en las amenazas externas del enemigo que ya han sido detectadas y ubicadas en el manual de guerra no convencional TC-1801, además de todos los instrumentos documentales que ya presentamos aquí a continuación por cada ámbito. Esa es la misión y que cuando se genere el debate a través de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, junto con la Comisión de Tecnología, no exista un vacío normativo que tanto daño hace a la sociedad, no solamente desde los puntos de vista de la norma sustantiva penal de los delitos contra el patrimonio y las personas, sino también con los otros siete ámbitos del 326 de nuestra Constitución Nacional.